De los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados, casi 8 millones forman parte de la Fuerza Laboral de Estados Unidos. Sería una buena idea para el crecimiento del país, para la competitividad del país entero, que se regularice a todos los inmigrantes indocumentados. Rodrigo Domínguez Villegas es uno de cuatro autores de un estudio de UCLA que concluye que proporcionar estatus legal y eventualmente ciudadanía a trabajadores indocumentados resultaría en crecimiento económico, recaudación de impuestos y creación de empleos. Si se regulan todos los inmigrantes indocumentados, nosotros estimamos que en 10 años se agregarían 1.5 billones de dólares al Producto Interno Bruto del país. Investigadores basaron su análisis en actuales propuestas legislativas. Estimamos cómo crecería la economía en estos cuatro escenarios, regularizando a todos los migrantes indocumentados, a todos los trabajadores esenciales, a los que tienen DACA y a los que tienen TPS. Los ingresos y el beneficio económico disminuyen al limitar quiénes pueden ser regularizados. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es inyectar datos claros, rigurosos, para mostrar que el dejar afuera a cualquier grupo de indocumentados dañaría a la economía. No es una buena decisión económica, especialmente en estos momentos en los que se necesita crecer más rápidamente por la recesión en la que estamos. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.